¿Quién es este Mauricio Casals? ¿Qué poder, qué influencia tiene para quienes no estén familiarizados con aquel personaje al que has apodado Príncipe de las Tinieblas? No, yo no le he apodado. Yo soy mucho más humilde que todo eso. No creo que sea conocido por... Yo ni me inventé la quinta del buitre ni me he inventado el Príncipe de las Tinieblas. Es una denominación que le pusieron hace ya tiempo. Esa es la realidad. Incluso hay artículos que están publicados y gente que ha hecho reportajes muy valiosos sobre este tipo. A veces incluso esto sirve porque me hacen mucho esta pregunta, ¿y quién es? Me sirve también para apelar a que la gente tenga inquietud también por buscar la información. A veces es tan sencillo como poner en Google y te vienen artículos. Hay gente que dice, ¿quién es el Príncipe de las Tinieblas? Es Florentino, es Ferrera. Mira, pongo usted su nombre en Google y le va a venir varios artículos de quién es. Eso para empezar. Tenga usted un poco de inquietud por buscar esa información. ¿Por qué? Porque le aseguro que no se lo van a contar. No le van a hacer un reportaje ni en la televisión pública ni en la Tresmedia ni tal contándole quién es. Esa es la realidad. Y es alguien que, como cuento en el libro, ha hecho negocios y apaños con gobiernos diversos. Esa es la realidad. Es tremendo. Es tremendo. Y bueno, pues son elementos del sistema que ni siquiera diría que son a favor del sistema. No, no. Son elementos pudrefactos del sistema y que muestran esa forma de trabajar en la cual el sistema muestra que dista de ser democrático cuando hace este tipo de conchaveos. De por sí hay aspectos de democracia en este país, afortunadamente. Pero hay otra gente que no es demócrata, que no respeta la libertad de información, que no respeta la libre competencia y que se mueven y además se mueven y hacen fontanería, pero obtienen sus réditos. Y muchas veces los obtienen porque se los conceden. ¿Por qué se los conceden? A cambio de otras cosas. Y hay gente que ofrece, mira, en mi tele te vamos a tratar estupendamente, pero, ¿sabes? A cambio esto y esto otro. Y esto ocurre, y se cuenta en el libro, ha ocurrido con gobiernos diversos, no solo de un color. Tras el cese o tras el veto en cuatro, trabajaste en La Sexta, presentaste un programa que se titulaba Carretera y Manta y también colaboraste en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras. Además, ¿cómo fue, cómo recuerdas esa etapa en A3 Media y cómo era tu relación con Ferreras? A ver, hay una parte que se suele contar mal de mi historia, que es que a mí cuando me quitan de las mañanas de cuatro no me echan de Mediaset. Yo seguía haciendo otros programas en Mediaset que están ahí y se pueden consultar. Además, creo que hicimos programas interesantes hablando de la vivienda, de los desahucios, de la sanidad, de un montón de aspectos sociales que ya por entonces tocamos de una manera, creo, valiente e interesante. Hicimos Cintura a Pie de Calle, hicimos La Línea Roja. Había un programa también que se llamaba En la Caja, que hacíamos varios presentadores de la cadena y me tocó a mí hacer un par de ediciones. Es decir, que no me echaron, no es como en Televisión Española, que me echan directamente a la calle después de haberme llamado de otra cadena. En Mediaset yo seguía ahí con un contrato de cadena, haciendo otros programas y después el contrato de cadena se acabó porque yo también opté por otro tipo de, no sé, de trayectoria, que veríamos lo que pasaba y finalmente me fui a A3 Media. Pero en Mediaset seguía haciendo otros programas que ahí están. Probablemente trabajos de menos brillo que las mañanas de cuatro, pues probablemente, ¿no? Pero una cosa es echar a alguien a la calle y otra cosa es tenerle trabajando y haciendo otras cosas. Es que eso me interesa matizarlo. Y luego en el caso de A3 Media, pues es una etapa en la cual hicimos Carretera y Manta, que me parece un programa que tenía una complicación importante porque íbamos con un camión, además nos mandaron salir en invierno y era un programa que se hacía a la Interperie, pero tocamos temas, creo, bastante interesantes y seguro que tenía aspectos que mejorar, pero fue un programa muy, me parece, muy útil y muy interesante de asuntos que están ahí y que iban a marcar, creo, pues una trayectoria que creo que es en cierta forma coherente, que he intentado mantener, creo, con mis aciertos y errores. Es decir, al final tocar temas muy cercanos a la ciudadanía y asuntos vinculados, pues ya digo, a la vivienda, a la sanidad, a los desahucios, a nuestra seguridad, a nuestros precios, etcétera, etcétera. Mantuvimos esto y, sinceramente, en el caso de Ferreras, yo le conocía ya de la etapa de la SER. No es el mismo el de ahora que el de entonces, esa es la realidad. Pero bueno, ya está, se presentó la oportunidad también de ir a Televisión Española. Enrique Hernández me hizo la oferta, yo estaba sin programa en la sexta, tampoco me recibía a Ferreras para tratar qué se podía hacer en la temporada siguiente y opté por irme a Televisión Española avisando previamente y tuvieron tiempo incluso para haber hecho una contraoferta, tal, que nunca llegó. Y, lógicamente, pues me fui a la RTVE creyendo que aquello iba a ser una etapa en la cual se iba a poder trabajar. Me hablaron mucho de una serie de asuntos que luego realmente no se cumplieron como tal. Pero bueno, son etapas y es lo que hay. ¿En qué sentido crees que el Ferreras de entonces no se parece o no es exactamente el mismo que el de ahora? Bueno, yo creo que está ahí ya, creo que está claro, está a la vista de todos, esa es la realidad. Vamos a ver, cosas positivas que puede tener Ferreras, una capacidad de trabajo enorme, una persona inteligente, esa es la realidad. Pero luego es cierto que hay un momento en el cual yo creo que se muestra claramente una parte que está ahí en esas escuchas con Villarejo. Es decir, el periodismo, que es contar lo que pasa, no es orquestar campañas para destruir a personas. Y esto se muestra y yo lo he sufrido. Esta es la realidad. Este tipo mafioso de actuar, esta forma mafiosa de trabajar, esta tipología mafiosa de trabajar, se muestra ahí. Cuando tú estás diciendo, vamos a dar algo a sabiendas de que es burdo, pero lo vamos a dar. Vamos a ver, ¿qué me estás contando? Entonces, y luego a ver, reunirse con Villarejo, no es reunirse con la madre Teresa de Calcuta. Se sabía quién era, ¿no? Y tú te puedes reunir, cuidado, te puedes reunir para hacer una entrevista, para... A veces se ha dicho, no, es que tal persona entrevistó a un terrorista o a alguien que tuvo un pasado terrorista y se han visto entrevistas de este tipo, ¿no? Una cosa es hacer una entrevista de ese tipo para colocarle ante sus contradicciones, para confrontar o para hacerle preguntas en las cuales tú puedas mostrar realmente lo equivocada que está esa persona. Y otra cosa es ya reunirte para maquinar y para confabular, ¿sabes? Cuidado, cuidado, que es que no es lo mismo. Es que luego han querido venderlo como, no, una reunión de trabajo, no, no fue una. Eran varias, se nota claramente, no solo por parte de Ferreras, también de Mauricio Casals, el llamado Príncipe de las Tinielas, del que luego me dijeron gente importante del gobierno y del PSOE, que era alguien que pedía mi cabeza, que pedía que yo no estuviera en la televisión en frente, compitiendo. Y ya les dije, hombre, lo peor no es que lo pidiera. Si lo pidierais y se lo concedisteis, ahí está lo grave. Porque yo puedo pedir hasta la luna. La clave está en si te la conceden. Hoy cubres cuestiones de actualidad social, política en tu canal de YouTube y tienes un formato de entrevistas y coloquios. ¿Cuáles serían los principales retos a los que te has enfrentado a la hora de llevar a cabo, a la hora de desarrollar este proyecto en redes? ¿Cuáles serían, consideras tú, los pros y los contras de hacer esto por esta vía? ¿De seguir ejerciendo el periodismo? Creo que lo digital es claramente el presente y el futuro. Hay una forma ya de tener contacto con la información, que es a través de las nuevas tecnologías. Hay gente que ya no ve la televisión tradicional, hay otra que sí. Pero estamos en un momento en el cual están conviviendo. Es un momento interesante. En el sentido etimológico griego de crisis, de transición hacia algo, claramente se va hacia esas nuevas tecnologías y hacia esa forma del consumo más a la carta, si quieres llamarlo así, más inmediato, de un contacto más personal. Esa es la realidad. Siempre he intentado ser inquieto, intentar también tener una vocación de trabajo, de esfuerzo, de ser constante. Esa sí, vengo de una cultura y de una familia donde se trabajaba hoy mucho desde jovencitos y me gusta estar e intentar estar en varios. Estar en libros, estar en, si puedo, en prueba de televisión, estar en las redes, estar con conferencias. Y máxime cuando tú te das cuenta de que te quieren sin estar en ningún sitio. Cuando tú notas claramente que van a por ti, pues intentas sacar a veces fuerzas de donde quizás ni las haya. Pero es una forma de intentar mantener dignamente una vela encendida y decir, oye, pues mira, pues ahora estamos aquí en un canal de YouTube que por ahora estamos haciendo con bastante humildad. Hay una idea de hacerlo de una forma algo más profesional y estar también en redes donde al final es cierto que, mira, estoy haciendo conferencias o voy a ferias de libros, etcétera, donde hay gente que todavía se acuerda de mí, se está acordando o me está siguiendo porque me ha podido seguir en las redes o me puede seguir en las redes. Si no, yo estaría cao. Yo, si hubiera sido en otra época, si al final no te brindan aparecer en una ventana, a pesar de haber tenido programas que iban bien, de que la gente te siguiera, si te quitan, y te quitan además en esta etapa de gobierno, y no te llaman y te dejan ahí en la sombra durante tres años, si hubiera sido por las redes, imagínate, pues habría quien se acordaría. Pero obviamente si dejas de estar, te olvida mucha más gente. Y soy plenamente consciente de que se pretende eso conmigo y se ha pretendido eso conmigo. Y eso tiene unos responsables, que son los que lo han hecho y los que lo están haciendo. Pero afortunadamente pues existen las redes y estamos ahí y con trabajo e intentando hacer algo medianamente digno e inquieto, pues vamos haciendo contenido en un mundo en el que claramente va a estar la comunicación en el presente y en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!